Este es el remix ¿Cómo es posible este suceso? Ok, vamos a ver Dice, se puso revolú con toda su crío El rebote de su nalga sí que tiene manitú Bajo pa'l club, sin solicitud Calienta mi latina de perro Y se puso revolú con toda su crío El rebote de su nalga sí que tiene manitú Bajo pa'l club, sin solicitud Calienta mi latina de Perú La peruana cerú, yo se lo puse Ya está matando a todo aquel que se le cruce No está bellaca, no, está laraca Y está en un party, ja, como una gata El peruana pa'l berreo se perrea sabroso Somos leyes de la calle, nos queremos envidiosos Peruanita mueve el culo, ya esto está peligroso Por ti pago la condena dentro de un calabozo La peruana me modela, nunca falta cadera Falta blanca y hilo rojo como nuestra bandera Muchos hablan mal de ella porque no era su pena Los maduros de la zona le regalan cartera Mi peruana rico baila, tiene varios en cola Pero nadie me la inca, pues no le para volar Soñacito es un meneo, no me la miren feo Ella viste de champion, pero no es un trofeo Tiene blanca el alma y roja su cartera Con delincón en forma, pues esta noche soltera Se escapa con su amiga, alborota la acera Sabe lo que tiene, pues la tiene más cualquiera Es una patrona, con la mirada me descontrola, ey Y que no se enamora, porque dice que no la valora, ey Y es una patrona, con la mirada me descontrola, ey Y que no se enamora, porque dice que no la valora, ey El rebote es un nalga, sé que tiene manito Bajo pa'l club, sin solicitud Calienta mi latina de Perú Es que mis peruanas sí ya son Las que matan esas son batería y reggaeton Ya estamos volando en la Pearson Pa' que me voy pa' fuera, siempre no lo tengo todo No quiero un cejo, ella quiere solita Vivirse la vida, salir con una amiga 24-7, prefiero un juguete Si no estás dispuesta, papá, y solamente vete Nena, tú estás buena, te la rompe, ay Pégate y ahora que te provoque Carita le sienta, pero tú tienes el dote, ey Esta noche a que se te note La peronita tiene bici y pasaporte Yo voy a pegarme, declaro desuronarte A todos los tengo bien regados con mi porte Que me soporta Y la quesita Lo que te estás buscando se llama sata y no está con dos A la disco va con su cata Se ve como quiere y lo suelta en dos Que es lo que tú quieres que te popo ponga Dame lo que quieras pa' yo aterrar Esta noche Meca me asesina Yo quiero saber si me quiere más Bienvenidos al pariseo De las peruanaditas al perreo Si me andas buscando ya sabes lo que quiero Un cateo, pulmeneo, yeah Con toda la mami para arriba Otro requetón sonando en cada esquina DJ súbeme en la bocina Si las peruchas son las más finas, yeah Si las peruchas son las más finas 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 De Perú para el mundo, yeah La princesa de Perú P-E-R-U-P-E-R-U Terremoto cuando empiezo a mover ese culo P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R-U-P-E-R Calibre, Handa, Amir Young, Lil Angelo Estamos en la pierza, que tú sabes quién soy yo Batul, el nigga de Perú Y en silencio, hacemos más polla